¡Bienvenidos a Lunapark! Así que bienvenidos una vez más, esperamos que lo disfruten mucho. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¡Bien! Porque de acá no se escucha tanto. ¿Les va bien? ¡Bien! Bien, me alegro mucho. Bienvenidos a los niños, a los padres, a los jugadores de báquebol, a los amantes de la NBA. Estamos listos, bebe querido, para arrancar con la presentación. ¡Bien! 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 COMPETE 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 ¡Gracias!